Tendida en la carretera a la altura del puente cerca a la invasión Nuevo Oriente de Aguachica, quedó sin vida una mujer de la tercera edad tras ser embestida por una motocicleta. El caso se registró la mañana de este domingo cuando la víctima fue atropellada por una moto, muriendo de manera inmediata. Al lugar llegaron unidades de la seccional de tránsito de la policía que practicaron la inspección del cadáver. Se trata de otro siniestro en las carreteras del Cesar, que según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es el segundo departamento después de Santander con mayor índice de accidentalidad. En lo que va de este año, más de 240 personas han muerto en accidentes de tránsito en este territorio.